hola que tal como les va esta vez vamos a ver un review del juego la nueva versión de angribeats que acaba de salir angribeats star wars está disponible para iphone y ipad en la apple store hace dos días si me equivoco y bueno la temática sigue siendo la misma pero ya esta vez mucho mejor ambientado totalmente en star wars la verdad lo hicieron muy muy bien esta vez en cómo lo crearon en la animación de los cerdos y bueno otros que les voy a ir mostrando a medida que vamos jugando tenemos inicialmente tres cuatro cinco planetas tatooine la estrella de la muerte el camino del jedi y de unas etapas de bonos ya el tatooine que es donde empezamos yo ya he jugado alguna les voy a mostrar al principio para que se haga una idea como es y nos empieza a contar como la historia cierto esta vez más o menos obviamente todo con star wars pero aumentaba a los cerdos y a y a los pájaros si se dan cuenta a dar vedel y como escapan de la nave y acá tenemos a nuestro típico a los pájaros rojos al negro que se yo con sus distintas habilidades pero que lo han ido ambientando a esta aventura en esta vez la verdad es que la jugabilidad sigue siendo exactamente la misma la fluidez también han mejorado bastante la nitidez de los gráficos en la calidad de los gráficos en este caso es bastante buena pero como se pueden dar cuenta es siempre la misma temática o sea la forma de jugar muy similar se dan cuenta por ejemplo también estaba acá en la torre luna en el planeta ideal bueno les voy a mostrar otra etapa un poco más avanzada cuando nos dan los poderes por ejemplo acá cuando llega en este caso el pájaro el pájaro negro el cual tiene el poder de la fuerza de de la jay él puede expulsar a a los cerdos la verdad está muy bien hecho sea la gente de rollo esta vez se la armando porque en el juego así está perfecto perfecto yo creo que les va a encantar así que bájenlo no se van a arrepentir cuesta muy poco la verdad a cambio en esta parte nos da el sable y podemos jugar tipo de aventuras con un sable en donde por ejemplo el típico pájaro rojo lo lanzamos y tenemos que apretar nuevamente para que utilice el sable para que utilice el sable están muy buenos juegos la verdad para que lo del apple store para iphone y ipad las dos versiones está calientito el horno acaba de salir y espero les guste y porque la verdad está muy muy bueno tanto para los que son fanáticos de star wars como para los que no así que eso espero les haya gustado el vídeo nos vemos nuevamente chau chau